Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy os traigo un tutorial pendiente acerca del navegador Opera GX que salió hace unos meses. Aunque está orientado para gamers, este navegador ofrece funcionalidades y características muy interesantes y avanzadas que creo que otros navegadores no ofrecen. Así que vamos a ver cuáles son. Lo primero es que trae Twitch integrado. Si nos desplazamos a la barra lateral de la izquierda, vamos a ver que ya nos trae el icono de Twitch. Seleccionamos e iniciamos sesión y podemos seguir de manera muy fácil los canales que nos gustan, ver cuáles están en directo y podemos obtener las notificaciones de nuevas transmisiones. Vamos a seguir con las extensiones. Un aspecto muy importante y creo que en otros navegadores puede llegar a ser bastante molesto es el tema de la publicidad. Aquí nos trae un bloqueo de publicidad. Es bastante interesante ya que podemos tenerlo activado o sin activar. Y podemos filtrarlos por las extensiones que tengamos activas o inactivas. Bueno, pues yo voy a darle a activar porque no quiero nada de publicidad. Perfecto. De esta manera, ahorrándonos la publicidad, también podemos navegar de manera más rápida. Vale, vamos a seguir. En configuración, algo muy interesante es que podemos personalizar el fondo del navegador. Vamos a ver que a través de este navegador podemos personalizar casi todo. Una de las cosas primeras que nos ofrecen para personalizar, bueno, pues son estos iconos, las líneas, las palabras que salen en otro color. Como veis, bueno, pues vamos cambiando. También podemos ampliarlo. Voy a dejarlo en naranja, por ejemplo. Si seguimos, podemos animar ciertos mosaicos. ¿Qué es esto? Bueno, si abrimos una nueva ventana, nos van a salir incorporados Twitch, Discord, Reddit, YouTube y Chagrenlot. Podemos ir añadiendo diferentes sitios que nos parezcan más interesantes o que utilicemos más habitualmente. Bien, este tipo de iconos se pueden animar. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a probar el de acercar. Si nos volvemos a esta pestaña, veis que ahora sí que se mueven. Si le doy a desplazar, bueno, pues me hace otro tipo de animación. Nos queda la última, que se nota un poco menos, pero bueno, se supone que parpadea. Perfecto. Yo voy a dejarlo en acercar. Bueno, aspectos básicos como lo que es el volumen, los sonidos, etc. Algo interesante es que si no soléis utilizar mucho Twitch, bueno, pues podéis quitarlo directamente de la barra lateral de navegación. También podemos personalizar el fondo, como os he dicho antes. Tenemos aquí unos ya predeterminados, con los que podemos probar, incluso incluir un vídeo. Vamos a seleccionar y vamos a ver cómo se ve. Como veis, bueno, pues lo que se ve es un poco el humo que se va moviendo. Perfecto. Podemos también añadir un tapiz personalizado, es decir, una foto que tengamos o un vídeo que tengamos, y obtener más tipos de fondos. Seleccionamos y nos va a redirigir a esta página donde podemos elegir. Por ejemplo, selecciono este y digo añadir a Opera. Una vez que lo tenga instalado, vuelvo a Configuración y me va a salir como marcado. Si ahora vengo al acceso rápido, bueno, pues ya lo tengo. Muy fácil y muy sencillo. Vamos a seguir. Podemos, bueno, como en otros navegadores, esto sí, añadir la barra de marcadores. Podemos elegir el tamaño de la letra, personalizar las fuentes, que esto me parece súper interesante. Tanto el tamaño de la letra como el tipo mínimo. Y el tipo de letra. Tipo estándar. Bueno, esto sería que vayáis un poco, pues, eligiendo la que más os guste. Bien, vamos a volver, a ver, perfecto. Escala de la página, tabulador que permite tal, vale, esto no es tan interesante. Podemos sincronizar los datos de navegación con la cuenta de Opera, si antes trabajabais con este navegador. Podemos gestionar la barra lateral, esto es bastante interesante para crear accesos rápidos. Pues si no utilizamos tanto Twitch, pero si Facebook o WhatsApp, bueno, pues nos lo vamos incluyendo. Como veis, tenéis bastantes opciones. Voy a dejar, por ejemplo, WhatsApp y Twitch. Y volvemos. Un aspecto súper interesante, es que vamos a poder controlar la RAM y el consumo de CPU en nuestro equipo. Si nos desplazamos al icono que hay aquí arriba, el primero a la izquierda. Seleccionamos. Y bueno, tenemos aquí lo que es, bueno, el limitador de RAM, que lo podemos activar. Y el limitador de CPU. Podemos bajarla, la cantidad de GB, tanto de un lado como de otro. La verdad que me parece un aspecto muy interesante y útil, sobre todo. De forma general, podemos limitar la red. Tan solo tendríamos que añadir este, o activarlo más bien, y seleccionar a cuánto queremos limitarlo. Por ejemplo, a 10. Por ejemplo. Esto es importante también, que nos lo he dicho, es que tenemos, aparte de poner aquí el máximo, es que deberíamos de activar el límite, que este límite de memoria no va a exceder lo que hemos marcado. Este se puede activar en lo que es el limitador de RAM. La verdad que me parece un aspecto súper interesante, ya que creo que esto no es algo que otros navegadores tengan. Algo interesante que puede ser que otros navegadores tengan, pero no de forma tan visible. Y voy a subir mi captura para que lo podáis ver. Vale, perfecto. Es que podemos tomar capturas instantáneas de la página o del sitio que estamos visualizando. Seleccionamos en este icono de arriba a la derecha. Seleccionamos lo que queremos capturar. Y bueno, podemos o bien capturar la pantalla completa, o guardar como página en PDF. Perfecto. Bueno, pues ya lo tendríamos. También podemos copiar simplemente y cerrar, capturar esta parte, como una foto, como hacemos en cualquier otro tipo de capturas. O, bueno, en este caso yo voy a darle a cancelar ahora mismo. Y voy a volver a bajar mi captura de pantalla un poco. Vale, perfecto. Y nada, esto ha sido todo acerca de los aspectos básicos del navegador Opera GX. Si queréis que os cuente algo más acerca de cosas un poquito más avanzadas, pues nada, os digo lo de siempre. Cualquier duda o sugerencia que tengáis, ya sabéis, dejádmela en los comentarios y os contestaré. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!